Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí en otra sesión sobre las enfermedades relacionadas con la temperatura y la mortalidad. Va a ser una muy buena sesión, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos todos y todas, de todas partes del mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Me gustaría reconocer a mis socios Colombia, el Consorcio Global de Educación en Clima y Salud, también mi organización EarthMedic y EarthNurse, también la OPS, UI y CEMH, el Instituto del Caribe para la Meteorología y la Hidrología. Me gustaría recordarles que hoy tenemos interpretación en vivo, así que pueden elegir el idioma que quieren escuchar. Tenemos interpretación en vivo, tienen que seleccionar el botón en la parte de abajo de la pantalla para elegir el idioma que quieren escuchar. Me gustaría recordarles que es la cuarta sesión. Sin embargo, tenemos muchas otras sesiones. Y les vamos a dar más información. Les pido que estén en nuestro grupo de WhatsApp para estar siempre informados. Informados. Objetivos de aprendizaje del día de hoy. Identificar los cambios actuales y previstos de la temperatura y los riesgos de fenómenos de calor extremo en el Caribe. Definir las condiciones de salud sensibles al calor y dar ejemplos de formas en que el calor influye en la fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares, renales, respiratorias, neurológicas y maternas. También identificar los diagnósticos médicos, los medicamentos y otros factores determinantes de la salud que hacen a los pacientes más vulnerables a las amenazas para la salud relacionadas con el clima, así como las medidas que pueden adoptar los profesionales de la salud para reducir los riesgos. También explicar cómo el calor extremo puede agravar los problemas de salud mental. Y para terminar, explorar el papel de los sistemas de alerta temprana del calor y otras medidas en la prevención de consecuencias negativas para la salud. Me gustaría recordarles que se trata de una sesión de 90 minutos y que incluye una conferencia de un experto y la presentación de dos casos prácticos. Las sesiones culminarán con una sección de preguntas y respuestas. Por favor, escriban sus preguntas a los presentadores en el apartado preguntas y respuestas. Las sesiones se grabarán y se publicarán en el sitio web en un plazo de 24 horas. También se incluirán en el sitio web los materiales de referencia y las presentaciones de diapositivas. Los participantes que asistan a más del 70% de las sesiones de suma en directo y aprueben el examen final con un puntaje de 70% o más al final del curso, recibirán un certificado de participación en clima y salud de EarthMedic EarthNerd y el consorcio global para la educación del clima y la salud. Los participantes deben unirse a cada sesión de clase con sus enlaces personales únicos de Zoom y completar el examen final utilizando la dirección de correo electrónico utilizada para inscribirse inicialmente en el curso. La asistencia se registrará automáticamente durante las sesiones de Zoom en directo. El enlace al examen se enviará el último día de clase por correo electrónico y permanecerá abierto durante 48 horas. Los certificados se entregarán el 9 de mayo de 2024. Les recuerdo que si quieren obtener sus créditos CME deben completar este vínculo que aparece al final de la encuesta. Este vínculo estará incluido allí y tienen que completarlo si quieren obtener los créditos CME. El link se colocará en el chat y estará activo dos horas después del cierre de la sesión. Los créditos CME son gratuitos y son reconocidos por organizaciones de la región de la CARICOM. Van a obtener un crédito CME por cada sesión que asistan a la que asisten en persona. Me gustaría recordarles nuestro increíble equipo de presentadores. El doctor Pablo Méndez Lázaro, la señora Janice Pedro Grant, la doctora Nune Winchester y la doctora Lynn Dona Telesford. Y me voy a contar un poco sobre cada uno de ellos en este momento. Nuestro primero darador será el doctor Pablo Méndez Lázaro, que es profesor asociado del Departamento de Salud Ambiental de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene un doctorado en Ciencias Ambientales, aporta mucha diversidad, trabaja en oceanografía, cambio climático y eventos climáticos extremos desde su graduación de la Universidad del Sur de Florida de Ciencias Marinas, que es un programa muy importante en Puerto Rico. Ha formulado y ha implementado diferentes programas sobre cambio climático y analíticas que destacan la ciencia, la igualdad y la integridad. También es reconocido regional e internacionalmente como un experto interdisciplinario en cambio climático, adaptación climática equitativa y sistemas sociales ecológicos. Tiene muchas funciones. Es un mentor de excelencia que lidera en todos niveles, incluido en el Comité de Expertos del Cambio Climático del Gobierno en Puerto Rico. Él está aquí con nosotros hoy para proseguir con esa misión a medida que comparte su investigación y pasión. De hecho, es un honor y un privilegio darle la bienvenida al doctor Lázaro como parte de nuestro panel de expertos. Bienvenido. Voy a presentar a todos los presentadores y luego vamos a tener las presentaciones. La próxima presentadora es Yanis Bedwell Grant. Es coordinadora nacional de la construcción de residencia climática de los sistemas urbanos a través de la adaptación basada en ecosistemas en América Latina y el Caribe. Trabaja en el campo de la gestión del clima. También tiene experiencia en monitoreo y evaluación y en gestión de proyectos, climatología, cambio climático y agrometeorología. Es una gran profesional social y de la comunidad con una maestría en recursos naturales y gestión ambiental. En este momento está haciendo una maestría de filosofía centrada en el desarrollo sostenible en la Universidad de West Indies. Bienvenida, Yanis. Y ahora me gustaría presentar a la doctora Nioni Winchester, que es una formadora clínica en el Departamento de Medicina y Cirugía de Grandes Animales en la Universidad George de Grenada. La pasión en la producción de pequeños ruminantes, su reproducción y también las técnicas de reproducción asistida. Antes de la Universidad de St. George, la doctora Winchester tuvo el cargo de veterinaria, científica veterinaria en Caldee, donde aplicó su conocimiento para trabajar en la seguridad alimentaria. Como veterinaria brinda servicios ambulatorios y de consultoría a productores para mejorar la rentabilidad de sus sistemas de producción pecuaria. Su investigación de grado se centra en el comportamiento de consumo de agua y el uso durante diferentes etapas. Bienvenida. Y luego tenemos a la doctora Lyndon Telesford, que recibió, es una doctora en salud pública de la Universidad de Wadding de 2018, es profesora asistente en el Departamento de Salud Pública y Medicina Preventiva en la Universidad de St. George en Grenada. Diez años trabajó en organizaciones privadas y públicas en Granada y en otros países del Caribe. En la Universidad de St. George se centra en la investigación y en la enseñanza y sobre todo en la salud ambiental y global. La doctora Telesford lidera el desarrollo de proyectos de reciclaje de gas residuales en Granada. Ha escrito un libro, temas de salud pública en Granada y la región del Caribe. Uno de sus mayores trabajos se realizó en un primer estado en su país para estimar la prevalencia de la carga de las enfermedades transmitidas por los alimentos y ganó un premio de la conferencia internacional de enfermedades infecciosas y el CDC. Bienvenida, doctora Telesford. Estamos realmente muy emocionados porque tenemos un excelente panel. Así que doctor Pablo Méndez tiene la palabra. Primer orador. ¿Me escuchan? Sí, muchas gracias. Sí. Excelente. Muchas gracias por la presentación. Realmente es un honor estar aquí. Es un placer. Muchas gracias por invitarme. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Me avisan cuando puedan verla. Muy bien. Muchas gracias nuevamente. Gracias por invitarme. Es un verdadero placer estar aquí participando con EarthMedic, la OPS, la universidad. Y también UBI, la Universidad de Colombia, CMH. Muchas gracias por invitarme. Soy Pablo Méndez Lázaro de Puerto Rico. No sé si tengo que hablar español o inglés. Sé que hay interpretación. Así que veo que hay gente de Perú, Brasil. Creo que tenemos muchos idiomas aquí. Así que voy a intentar hacer lo mejor posible para hablar en inglés, para ayudar a las intérpretes. Vamos a hablar sobre enfermedades y mortalidad por temperatura. Y vamos a mirar las cifras y cómo el calor afecta una mortalidad excesiva en la región del Caribe con ejemplos de Puerto Rico. Voy a hablar también de otras interacciones. Sé que esto no es un curso básico de cambio climático, ni una presentación de esas. Pero creo que siempre es importante establecer el contexto de donde estamos. ¿Por qué? Porque se trata de un escenario único, el que vemos en la actualidad. Y no solo para el Caribe, sino para todo el planeta. El calor interactúa con otros múltiples factores. No es que sea un solo episodio de calor de mosquitos, de moscas. No. En este caso es un proceso, una interacción con algunos determinantes sociales de la salud. Y voy a explicar un poco todo esto. Y creo que la mayoría de ustedes lo conocen. Exposoma, el nivel de exposición que tenemos todos como personas. También el paisaje, o sea, diferentes tipos de diseño. Cuando hablamos de paisajes, puede decir diferentes áreas urbanas de baja o alta densidad, áreas comerciales, desiertos naturales, bosques y diferentes tipos de infraestructura. Y luego pasamos al calor y la mortalidad, análisis, resultados que vemos para la región del Caribe y también para otros lugares del mundo. Y también los efectos compuestos. Como en el caso del Caribe, el calor también puede ser un proceso que está interactuando con eventos climáticos extremos anteriores, como tormentas tropicales, por ejemplo, que afectan a toda la sociedad, a toda la infraestructura y a todos los servicios esenciales básicos. Y también se viven episodios meteorológicos extremos y sus consecuencias. Por eso la situación es cada vez más extraña para la región del Caribe. En primer lugar, vamos a ver dónde estamos. Queda claro que estamos viviendo uno de los peores momentos de la Tierra, al menos, no millones de años, pero al menos desde que el ser humano está en el planeta. El tema es la temperatura que ha aumentado muchísimo y en los últimos 50 años ha aumentado mucho más, lo cual es muy alocado. Más en los últimos 50 que en los últimos 2000. Así que, a ver, ¿dónde estamos? Estamos en un territorio desconocido con respecto al cambio climático. Y esto genera mucha incertidumbre, no solamente para quienes hacen los modelos con respecto a la proyección de dónde vamos a estar en el futuro con el clima, pero también que implica esto para la adaptación del sistema socioecológico. Es difícil con esta incertidumbre estar preparados para la adaptación. Pero recordemos que el 2023 fue uno de los más calurosos, que estableció un récord en la Unión Europea, también otras instituciones lo dijeron, NASA, NOAA, etcétera, varias agencias internacionales. O sea que se ve que fue el año más caluroso registrado, no solamente en una región del mundo, sino por todas partes. Y lo que vemos también, y lo que vemos en este gráfico, es que la línea amarilla que vemos en la izquierda es la de 2024. Y ya estamos en el décimo mes consecutivo con la mayor temperatura registrada en todo el mundo. Y vemos aquí 2024, las temperaturas son todavía más altas que en 2023. Así que lo que estamos viendo ahora es peor de que lo que habíamos visto en 2023. Y todavía no estamos en el hemisferio del norte, en ninguno de los hemisferios, porque bueno, aquí es primavera, porque estamos pasando de una estación a otra, de la calurosa a la fría. Pero en el caso del norte seguimos en primavera, recién entramos en primavera. Por eso creo que puede haber eventos prolongados y fuertes de calor durante el verano. Esto también sucede cuando las temperaturas del aire y también el Caribe con el mar. Y muchas veces es peor, porque somos islas, hay muchas ciudades costeras con población costera. Y también vemos lo que sucede, esto afecta también lo que sucede con el océano. Estos episodios de calor aumentan, el calentamiento no solo crece en la superficie de la temperatura, sino también afecta el océano, que está generando mucha energía y que afecta nuestro ambiente, en el caso de Puerto Rico. Esto está aumentando entonces la cantidad no solamente de temperaturas elevadas, sino también de la humedad. Y la combinación es lo que está todavía agravando más el escenario en el Caribe. Hablamos entonces, dado este contexto, me gustaría decir que el calor no es como una bala que es algo abrupto, sino que interactúa con muchos aspectos. En primer lugar, el paisaje. Y cuando hablamos del paisaje lo estamos transformando, creamos ciudades mayores con desarrollo, estamos creando climas urbanos que están promoviendo estas islas de calor. O sea, los materiales que estamos usando para la construcción, para la cobertura, para la energía, aumenta la cantidad de energía del ambiente y aumenta también la temperatura en las áreas circundantes. O sea, se necesita infraestructura y que los ecosistemas, recordemos que los ecosistemas brindan servicios esenciales. Y uno de ellos, lo que hace el paisaje verde, es regular las temperaturas. Si modificamos entonces el paisaje, estamos promoviendo más áreas urbanas y no estamos incluyendo en esas áreas la combinación de infraestructura verde con otra. Entonces aumentamos la cantidad de energía que se genera. Es una de las interacciones que vemos. El 70% de las personas en todo el mundo están abandonando las áreas urbanas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Si yo tengo alguna enfermedad cardiovascular, bueno, es mucho más riesgoso enfrentarme a estas variables. El cambio climático está exacerbando aquellas condiciones preexistentes que tenemos en la sociedad. No necesariamente el cambio climático está causando todos los problemas que tenemos, pero sí los está exacerbando. Está exacerbando las desigualdades, las diferencias, la injusticia y el perfil de estas poblaciones. En la última NCA 5, bueno, que se contempla la temperatura, la equidad y se consideran los aspectos sociales. Cuatro componentes especiales. En los Estados Unidos también es claro que la población afrodescendiente sufre más aquellas condiciones asociadas al calor y que están más expuestos en áreas urbanas que las personas de raza blanca. Hay también algunos factores que se asocian con las olas de calor. El impacto económico, como vemos aquí en esta foto, hay equipos de aire acondicionado fuera de las ventanas, de lo que ya lo hablamos, y la ubicación. Por supuesto, el paisaje también es sumamente importante cuando estamos sufriendo, por ejemplo, un episodio de olas de calor. No es lo mismo si yo pudiera ir al Central Park o a zonas verdes, con lagunas, con recursos hídricos, o si yo vivo en un área urbana sumamente poblada, y bueno, donde es probablemente que vaya a sufrir mucho más las olas de calor en esas zonas que en otras donde haya mayores áreas verdes. Y un riesgo asociado también es que las olas de calor y estos episodios asociados al cambio climático no ocurren por sí solos, sino que interactúan con otros tipos de riesgos y otros tipos de impactos. Por ejemplo, en Puerto Rico, cuando experimentamos episodios de olas de calor, la matriz eléctrica quedó tan débil después del huracán María, del huracán Irma, en 2017, que casi destruyó y lo mismo sucedió con muchas de las islas del Caribe, estoy seguro, al que nos pasó en Puerto Rico. Cuando experimentamos estas olas de calor, la demanda de energía o de electricidad aumenta tanto que el sistema colapsa porque no puede satisfacer la cantidad de electricidad o energía eléctrica que la población necesita para contrarrestar el calor, las olas de calor. Entonces, ¿cómo tratamos con estos temas? Cuando tengo un sistema eléctrico débil y hay una ola de calor y lamentablemente, bueno, lo que necesitamos es energía eléctrica en la mayoría de los casos para poder hacerle frente a esta ola de calor. Y no estoy diciendo que el aire acondicionado es la única solución para solucionar este tema asociado al calor, pero sí puede ayudar, por supuesto, a mitigar y a evitar casos de mortalidad. Bien, ahora continuamos, por ejemplo, a evaluar las comunidades, las áreas regulares, los sitios urbanos, y luego vamos a nivel individual. Y nosotros vamos a tener distintos niveles de confort térmico. No solamente asociamos cómo es el clima, no solo asociamos al calor o a si sube o baja el termómetro, sino que tenemos que ir más allá de eso. El confort térmico va a ser más subjetivo. Es una combinación entre temperatura, temperatura ambiente, velocidad del viento, humedad relativa, vapor, temperatura. Es una combinación de factores que también podrían aumentar la mortalidad. Por ejemplo, no es lo mismo si yo soy parte de un grupo vulnerable, como por ejemplo los adultos mayores, los niños, personas de 85, 75 años que viven solos bajo la línea de pobreza. La edad es importante, una mujer embarazada, por ejemplo, o que esté recibiendo un cierto tratamiento, por ejemplo. Hablamos de la vestimenta también, hablamos de los materiales. Y una persona que recibe tratamiento, por ejemplo, los pacientes oncológicos que tienen que recibir quimioterapia, hay distintos efectos secundarios y, por ejemplo, van a sufrir de náusea, deshidratación, pérdida de apetito, por ejemplo, bueno, vómitos y diarrea, por ejemplo, en casos de quimioterapia, ya están experimentando de por sí efectos secundarios que en condiciones normales, sin una ola de calor, los llevaría ya a deshidratarse o tienen más probabilidades de deshidratarse que otras personas. Si además estamos experimentando una ola de calor, esto lo va a empeorar si yo ya estoy recibiendo quimioterapia, si lo comparo a otras personas joven de 25 a 30 años, con buena salud, buena nutrición, buena dieta, saludables, etc. Entonces son distintos factores a considerar cuando estamos hablando del calor, de las temperaturas. Tenemos que conocer los perfiles de las personas que se ven impactadas para que todas las acciones y estrategias de mitigación y los protocolos puedan abordar específicamente esas personas al poder identificar quiénes son aquellos que son más vulnerables a la ola de calor. Así que aparte del confort técnico, tenemos la exposoma, exposoma, perdón, que dice en español, en la diapositiva, la palabra, el exposoma, son los tres dominios en cuanto a... estamos expuestos a distintos ambientes. Los exógenos quiere decir que en nuestras zonas de trabajo estamos siendo expuestos, por ejemplo, a temperaturas, a contaminantes del aire, al aire libre o... distintos tipos de comportamientos que hacemos interactúan con los factores exógenos y exacerban nuestra condición. Y luego los factores endógenos, nuestras características genéticas, si tenemos diabetes, enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, obesidad, colesterol, cáncer o cualquier otro tipo de condición que afecta a nuestro organismo y va a condicionar nuestra interacción con la temperatura. Me gustaría decir, bueno, por ejemplo, la humedad. La humedad es importante. Quizás a veces los niveles de humedad son muy altos y no lo hacen tolerables. Hace unos años, unos cuatro años, uno de los principales journals de ciencia, mencionó que el calor y la humedad son factores tan importantes, especialmente para las áreas tropicales, porque las temperaturas elevadas no solamente son importantes, pero nosotros en Puerto Rico también tenemos impacto del océano. El océano también experimenta estas olas de calor y quiere decir que la temperatura del agua es tan alta que transfiere el vapor a la atmósfera y esa combinación hace que todo empeore. Entonces, el sudor es el primer signo de que nuestro organismo está intentando luchar contra esa condición. Y la evaporación de ese sudor de nuestra piel es un símbolo de que nuestro cuerpo está empezando a luchar. Vamos a aumentar nuestra temperatura corporal y esto va a ser mucho más difícil para que nuestro cuerpo pueda mitigar o regular la temperatura. Y bueno, en todo el mundo con la ciencia. Hicieron este anuncio. En 2018, incluso antes de que se publicara este paper, yo creo que el scientist es uno de los mejores journals para la ciencia, pero en 2018 se dijo que, bueno, hay un posible efecto de, bueno, gases de efecto invernadero en los trópicos, en otros lugares que también están subiendo su temperatura son las regiones tropicales. ¿Por qué? Porque hay una gran disposición de recursos hídricos, océanos y aguas que tienen temperaturas altas y que se evaporan para la atmósfera. Y también las selvas, las selvas tropicales que sucede la evaporación de el agua que se encuentra en la tierra. Entonces, en tanto la temperatura sigue aumentando, va a haber más agua que se va a evaporar hacia la atmósfera. Y el vapor del agua representa el 80% de los gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera. Entonces, tenemos vapor de agua en la atmósfera. es más probable que esto va a aumentar los efectos de los gases invernadero en las zonas tropicales. Bueno, ahora les voy a comentar algunos ejemplos de Puerto Rico y luego vamos a hacer un análisis de, bueno, de la mortalidad, pero esto me gustaría explicarlo antes. Esto, bueno, por ejemplo, no, no es un, un terremoto en donde los edificios colapsan y las personas fallan, crecen por los materiales de construcción. Estos casos en realidad son más complejos, por eso es que hay que dedicarle mucho tiempo a estudiar estas interacciones y ver cómo analizar estos aumentos en la mortalidad. Este fue un estudio con la Universidad del Sur de Florida y el campus de Puerto Rico. Es LANSAT, los sensores LANSAT. Acá en rojo vemos las zonas altamente pobladas, urbanas en Puerto Rico, y en verde vemos selvas, infraestructuras verdes y distintas fuentes o órganos de recursos, cuerpos de recursos hídricos en zonas urbanas. En muchos casos, no dirían todos, pero en muchos casos las temperaturas que subían estos dos metros sobre el nivel del suelo, tenemos la interacción con la atmósfera cuando tenemos nuestros pies sobre el suelo. Si alguien es más alto de dos metros, la mayoría de nosotros estamos caminando y expuestos a la atmósfera por debajo de estos dos metros. Acá hablamos de la temperatura de la superficie de la Tierra y la cantidad de energía que la superficie va a emitir hacia la atmósfera, y vemos que puede llegar hasta a 64 grados Celsius en algunos lugares. Por ejemplo, hablamos de carreteras, de techos, de parques industriales, zonas comerciales, centros comerciales, áreas residenciales, aeropuertos, etc. Lo que estamos haciendo es estamos intentando comprender que, bueno, ahora tenemos este desglose, llegamos al área metropolitana de San Juan, San Juan es la capital de Puerto Rico, y tiene unas 500.000 personas. Los puntos azules son los índices de vulnerabilidad social y nos muestran las características de los hogares. Quiere decir que estas personas que viven bajo la línea de pobreza son comunidades en mayor desventaja, menos privilegiadas, y son comunidades de bajos ingresos. Acá entonces podemos identificar esos lugares con mayores temperaturas en las ciudades y podemos ver entonces los porfiles de las comunidades que se van a ver expuestas a estas islas de calor urbanas. Tenemos que pensar en distintas estrategias y con esto podemos ver cuáles son las comunidades objetivos. Acá vemos otras áreas de menos vulnerabilidad, son comunidades de mayores ingresos, y las áreas de mayor vulnerabilidad son las zonas de menores ingresos, y las de vulnerabilidad media, por supuesto, son donde encontramos aquellas familias de ingresos medios. En la mayoría de los casos, acá vemos, bueno, la población vulnerable, mujeres embarazadas, bebés recién nacidos, niños menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Ahora, si yo soy una persona, un adulto mayor, con enfermedades crónicas, o sea que ya tengo la combinación de dos factores, la edad es un factor, y el otro factor sería una enfermedad crónica. Así que acá tengo una combinación de vulnerabilidades. Y si a esto le agregamos la descripción de población vulnerable, yo estoy de acuerdo con la descripción, pero tenemos que considerar, por ejemplo, si uno es mayor, si tiene enfermedades cardiovasculares, crónicas, cáncer, si vive por debajo del nivel de pobreza, sin seguro de salud, en el caso de Estados Unidos y Puerto Rico. Esto quiere decir que es una persona muy vulnerable a los extremos de calor, porque tienen en condiciones patologías preexistentes y porque no tienen los recursos para apagar la electricidad o para tener un sistema de salud, porque no tienen seguro de salud. O sea que todavía es peor, es la combinación de múltiples factores que empeora la situación. Entonces, las enfermedades clásicas relacionadas con el calor, enfermedades estrés térmico, condiciones, enfermedad cardiovascular, también enfermedad cerebrovascular, enfermedad respiratoria, etcétera. Pero hay otras, las personas que viven por debajo del nivel de la pobreza, trabajar en lugares pequeños, vivir con discapacidad, con enfermedades crónicas o sin cobertura de salud, como dije antes. No hay un umbral específico para considerar, como verán aquí, por ejemplo, la hospitalización en la parte noroeste del país comenzó a aumentar por encima de 81 grados Fahrenheit. Pero si van a Texas, es probable que la capacidad de adaptación o la adaptación térmica sea mejor y la hospitalización aumenta cuando las temperaturas son mayores a 105 grados. Hay una diferencia entre 20 de 20 grados entre un lugar y el otro. Por eso el umbral no es el mismo. La comodidad térmica es diferente para todos. Vemos aquí que el noroeste es más sensible porque aún con 81 grados Fahrenheit ya están yendo al hospital. Entonces, porque se ven afectados y no somos quienes para decir si tienen calor o no porque es algo que ellos tienen que ver y que los está afectando a ellos. En el caso de Puerto Rico y las temperaturas altas se han roto récords muy pocos con temperaturas mayores a 92 grados, 96 grados y el índice de calor también por encima de 113, 125 grados Fahrenheit. O sea, esto está aumentando a unos 35, 38 grados Celsius. Estamos llegando al estrés térmico que se refleja en varias áreas de Puerto Rico y ¿qué se espera? Que el calor también esté asociado con una mortalidad excesiva en varios lugares de Puerto Rico. El calor es un asesino silencioso en muchas partes del mundo y también en Estados Unidos y por supuesto Puerto Rico. Vemos entonces diferentes formas de abordar esto porque es la amenaza principal con respecto a la hospitalización y la mortalidad básica y también en las salas de emergencia y se aplica también en Puerto Rico. Vemos aquí una imagen del CDC. Tenemos este gráfico previo que muestra el calor con respecto a las muertes en 2022. Fíjense la distribución de la edad de las personas que se ven más afectadas por este tipo de peligro. No son personas jóvenes, no son comunidades de grandes ingresos, sino que son exactamente las mismas personas que tienen menos servicios, estos mismos grupos etarios. En el caso de Puerto Rico estamos analizando y encontramos en 2016 y 2017 que no tenemos superpoderes y que las personas mueren en Puerto Rico como pasó en muchos otros lugares. No tenemos que esperar que haya un episodio de calor, como les dije, de 113 grados o de 100 grados Fahrenheit en el caso de Puerto Rico. Hay una tendencia que va en aumento de la temperatura aún en Puerto Rico, aún con temperaturas bajas como 89 grados Fahrenheit. Claro, desafortunadamente las que están más en riesgo son las personas con obesidad, enfermedad cardiovascular, diabetes, las personas mayores son las que tienen más riesgo de fallecer, desafortunadamente. También hicimos un análisis de los ingresos hospitalarios y vimos que los mismos en el caso de Puerto Rico estamos hablando de un ambiente tropical y la gente dice que, bueno, la gente diría deberían estar adaptados al calor, pero no lo estamos, no tenemos superpoderes, no somos superhumanos, así que sí, estamos muriendo como mucha otra gente y por eso se solicitan servicios de emergencia de salud cuando aumentan las temperaturas. En el caso de las hospitalizaciones al menos hay un aumento del 6% de la hospitalización para afecciones cardiovasculares por cada grado Fahrenheit. Cuando hablamos de cientos de miles de personas que van al hospital y porque tienen temas cardiovasculares, estamos hablando de un aumento del 6% en los eventos de calor, es enorme el porcentaje, realmente. Estamos hablando de cientos y cientos de personas afectadas. Y como vemos en la epidemiología, si podemos caracterizar e identificar la mortalidad excesiva, esto quiere decir que debajo del iceberg hay muchas personas que también se ven afectadas por el evento, pero por alguna razón no quedan registradas porque no solicitan servicios de salud o no se están muriendo. O sea, en la pirámide tenemos la mortalidad excesiva que son los que van al hospital y es probable que también haya, se registre un aumento en las visitas a los médicos. Pero hay mucha gente que también se ve afectada, pero por la razón que sea no solicita servicios de salud. Por eso no estamos captando toda la información ni todo el impacto del calor en esta población. Existen otros parámetros, como dije antes, la temperatura no es un buen predictor de mortalidad y el impacto en la salud pública. Usamos entonces una combinación de varios índices, por ejemplo, el índice Universal Thermal Climate y otros que son muy similares, uno se usa sobre todo en Europa y el otro en Estados Unidos. La intención es analizar las temperaturas pero eso no alcanza, no alcanza a decir que va a haber un impacto en la salud pública. Debemos considerar muchos otros factores y crear un índice que tenga en cuenta la dirección del viento, humidad, velocidad y muchos otros factores. Otras variables. Entonces, tenemos que ver si este calor puede generar un estrés térmico en la población. Hicimos entonces un análisis y evaluamos como el Universal Climate Thermal Index para la región del Caribe y como cambió en los últimos años, en los últimos 30 años y vemos que este índice que es un indicador de estrés térmico está aumentando en la región del Caribe, desafortunadamente. Y cuando lo analizamos con la mortalidad diaria en toda la isla, en Puerto Rico en un periodo de 5 años con mortalidad es terrible porque vemos que están aumentando los infartos de miocardio un 16% cuando hay unos 33,9 grados Celsius y también las fallas cardíacas 55% enfermedades cerebrovasculares y enfermedad cardiovascular. Hay mucha evidencia desafortunadamente que muestra que estos episodios de calor están afectando la salud pública en Puerto Rico y también la mortalidad. Por eso es algo que tenemos que abordar. Como les dije, muchos de ustedes vi que vienen de diferentes regiones sin países. Por eso estamos viviendo en un entorno húmedo tropical pero lo voy a decir de vuelta no tenemos superpoderes desafortunadamente no estamos preparados para este tipo de calor extremo. Esta gráfica también muestra los gráficos de la mortalidad y eso aumenta en diferentes áreas desafortunadamente. Para terminar es importante entender el calor más allá de la mortalidad. Luego del huracán María hicimos un análisis de la mayor cantidad de personas posibles en Puerto Rico. Comenzamos con la salud pública y ayudar a las comunidades menos favorecidas, darles servicios básicos y ayudarlos a evitar la mortalidad. La mortalidad excesiva fue la mayor registrada en Puerto Rico fue la peor temporada de huracanes ese año. Y luego trabajé con científicos en la comunidad y vimos que las mujeres se veían más afectadas por este huracán en Puerto Rico que los hombres. Así que hay un tema de género también. Y es claro que como se esperaba afectaba las condiciones de salud. Comenzamos entonces a trabajar con las mujeres de Puerto Rico y las islas vírgenes con cáncer ginecológico. Aquellas que estaban en tratamiento o las que iban a comenzar en tratamiento de cáncer durante esa temporada en 2017. Queríamos entender también los variables, obstáculos, vulnerabilidades que tenían luego del huracán y comenzamos a identificarlas diferentes tipos de factores estresantes luego del huracán. Y vimos aquí fíjense que es una nube de palabras con análisis estadístico. Fíjense la palabra que aparece el tamaño de las palabras expresa la importancia del concepto para las mujeres en tratamiento oncológico. Fíjense la más grande house que es lo más importante también water el agua que es muy importante para la vida para todo esencial. Y lo que nos sorprendió muchísimo es que también mencionaron la palabra heat calor que es increíble porque nos afecta como dije antes como pacientes ya estaban sufriendo los sofocones de calor. Entonces comenzamos a analizar la información los datos satelitales etcétera y queríamos saber si el calor cuál es el problema si es por ejemplo el agua caliente puede ser un combustible en el Caribe pero lo que no sabíamos es que el calor también es parte de las consecuencias de estas grandes tormentas. Pudimos entonces identificar en la mayoría de las islas creo que analizamos 205 diferentes tormentas en la región del Caribe y pudimos encontrar que de hecho todas estas tormentas tropicales luego de la otra aumentan la temperatura y un episodio de calor que se da luego del huracán. ¿De qué estamos hablando? De un efecto compuesto porque el calor está destruyendo la infraestructura verde los sistemas ecosistémicos que pueden reducir la cantidad de energía que regulan la temperatura se destruyen los bosques quedan sin hojas mucha agua por las inundaciones y también una falta de energía porque el sistema de electricidad colapsó sin energía entonces sin infraestructura verde y también con tratamiento con quimioterapia era normal que esta gente estaba sufriendo el calor luego del huracán María y de hecho estamos confirmando que esto es lo que sucede esto es lo normal y bueno es impresionante porque nos damos cuenta de que tenemos que estar prontos luego de un huracán tenemos que también prestar la atención al episodio de calor que va a venir luego del huracán no voy a entrar en detalle con respecto a los detalles climatológicos porque no tengo tiempo ¿y qué pasó con el huracán Fiona cinco años después? también colapsó el sistema energético en Puerto Rico fíjense aquí que vemos los clientes que tienen el sistema eléctrico funcionando y por debajo cuatro días después de que llegara el huracán Fiona el 18 de septiembre de 2022 27% de los clientes quedaron sin energía perdón solo el 27% tenían energía o sea que todo el resto carecía de energía y vemos aquí que el sistema meteorológico nacional estaba publicitando un riesgo de calor excesivo en casi todas las áreas de Puerto Rico cinco días después solamente el 37% de la población tiene energía y sigue habiendo áreas con episodios extremos de calor extremo luego del huracán bueno este es el fin de la presentación quería brindarles un pantallazo muy general del calor y cómo desafortunadamente puede aumentar la mortalidad muchísimas gracias Paula muchas gracias doctor lazaro por esta presentación tan informativa que nos da mucha información realmente asusta porque nos dices que 2023 fue el año más caluroso y nos dice que 2024 va a ser peor todavía más caluroso y fíjese en las estadísticas las cifras de mortalidad la mayor hospitalización no es una linda situación pero que es bueno que equipos como el tuyo trabajan juntos para encontrar soluciones y estrategias para poder lidiar con esta crisis climática y este aumento del calor claramente es un escenario muy complejo y todo empeora fíjense en la mortalidad excesiva que vemos y solamente estamos viendo la punta del iceberg esto tiene que ver me incluye a mí nos incluye a todos y todas en tanto científicos sin embargo no quiero dedicarle a esto macho tiempo porque sé que tenemos muchas preguntas para el doctor y queremos a la próxima presentadora Janice muchas gracias puedes compartir la pantalla y comenzar estamos deseosos de escuchar tu presentación gracias Janice bueno buenas noches porque es como de nochecita para mí me escuchan si te escuchamos bien muchas gracias por la invitación la presentación del doctor Pablo fue una buena referencia excelente para lo que yo voy a mencionar soy la ex coordinadora coordinadora nacional del proyecto City Adapt de Jamaica y el nombre completo es el que ven en la pantalla aumentar la resiliencia climática de los sistemas urbanos mediante la adaptación basada en los ecosistemas en América Latina y el Caribe y la presentación anterior dio detalles de muchos de los desafíos que tenemos que vemos en el Caribe y prevemos que también va a haber más cambios por el cambio climático como somos un pequeño estado insular y para la región realmente tenemos que aprender a adaptarnos a los efectos del cambio climático uno de los cuales es el calor que debemos enfrentar se trata de un proyecto entonces regional que se implementó en Jamaica México y El Salvador a través de fondos brindados por la Global Environment Facility en GEF el Fondo Especial para el Cambio Climático se implementó a través del sistema de las Naciones Unidas el programa para el Ambiente de las Naciones Unidas en Jamaica y se hizo a través de la División de Cambio Climático el principal objetivo aumentar la capacidad del gobierno y las comunidades locales que viven en tres ciudades de tamaño medio de América Latina y el Caribe para adaptarse a los efectos del cambio climático mediante la integración de la adaptación basada en los ecosistemas o sea las soluciones basadas en la naturaleza en la planificación urbana a medio y largo plazo entonces la intervención tiene que ver con utilizar la naturaleza para adaptarse utilizar qué es lo que está disponible en la naturaleza para adaptarnos a estos impactos entonces el proyecto se implementó en los tres principales componentes componente uno ¿cómo creamos un entorno propicio para la integración de esta estrategia en la planificación de desarrollo urbano a medio y largo plazo? el proyecto trabajó con entidades como las corporaciones municipales y también a instituciones ambientales componente dos analiza la demostración de intervenciones entonces vamos a las comunidades dentro de los espacios urbanos e implementamos actividades para mostrar los beneficios de las mismas a las personas y también para que se puedan ampliar en otras áreas componente tres que es muy importante queríamos documentar qué hacíamos y garantizar que se podía compartir ampliamente las conclusiones del proyecto fue un proyecto piloto así que fue pequeño solamente en Kingston y queríamos garantizar que teníamos toda la información o la mayor posible para poder promover las soluciones basadas en la naturaleza de gran escala en las ciudades para este proyecto acudimos a colaboradores locales y lo seleccionamos porque sus mandatos y su experticia de Nature Conservancy tenía experiencia en proyectos similares y en políticas soluciones basadas en la naturaleza y la gestión medioambiental el de Forestry Department es quien tiene el mandato para el cuidado de los árboles en Jamaica y de Jamaica Forage Club trabaja con jóvenes nosotros queríamos trabajar con jóvenes poder plantar esa semilla para que ellos pudieran trabajar con soluciones basadas en la naturaleza y es algo que aprenden y sigan implementando a medida que crecen hablamos de dos informes de política que se centraron en un análisis de las políticas medioambientales planificación legislación identificación de brechas y lo que vimos es que no muchos hablan directamente de las soluciones basadas en la naturaleza y si bien aunque se mencione nunca se considera una prioridad si hicieron recomendaciones al ministerio sobre las políticas específicas que se podían ajustar y aquellas que están bajo revisión una nueva redacción posible para incluir las soluciones basadas en la naturaleza nuestra evaluación de vulnerabilidades se completó para dos cuencas para la unidad de gestión de cuencas y hubo distintos desafíos que se anticipan por ejemplo aumento de temperatura menos precipitaciones un aumento del nivel del mar todo lo cual va a estar impactando los entornos urbanos nuestras recomendaciones o las soluciones basadas en la naturaleza que pueden ser utilizadas para combatir con estos desafíos fue lo que creamos también creamos un curso de capacitación que se dictó a unas 100 personas 85 empleados 85% de los cuales eran parte del gobierno y este curso ahora lo vamos a integrar en universidades para tener para poder promover la sustenabilidad el curso destaca los desafíos que se enfrentan en las zonas urbanas y que soluciones basadas en la naturaleza se pueden utilizar para estas bueno actividades piloto y luego poder ampliarlas a otras áreas promovimos la plantación de árboles en zonas urbanas y es lo que estamos intentando promover la plantación de árboles en zonas urbanas esto ayuda con la reducción de temperatura mejora la biodiversidad mejora la salud mental y ya logramos plantar más de 6.000 árboles en zonas urbanas escuelas y comunidades plantamos unos 2.200 también en zonas de de cuencas y unos 2.200 en ciertas locaciones específicas en el proyecto en total plantamos unas 2.000 y otras en zonas de cuencas otro tanto en zonas de cuenca la idea es que vamos a empezar a reintroducir los árboles y kingston kingston es bueno básicamente cemento no hay mucha naturaleza en la ciudad así que queremos volver a traer la naturaleza a la ciudad para poder lidiar con el calor también trabajamos en distintas zonas de de pantanos zonas de recursos hídricos tenemos en jamaica bueno realmente una gran participación de la juventud del país queremos trabajar con ellos dentro de las escuelas con jardines urbanos plantaciones agropónicas en muchas de estas escuelas no hay suficiente lugar y sufren del calor también y de bueno una menor cantidad de precipitaciones no hay a veces un flujo uniforme de agua entonces este proyecto empezó a trabajar en en las escuelas una escuela en particular es para niños con necesidades especiales se trabajó con este proyecto aquí y también se creó un área de plantación y el el agua entonces se utilizó para suministrar esta área entonces capacitamos unas 50 personas en el trabajo con abejas también y se distribuyeron 250 colonias las abejas ayudan la biodiversidad en las ciudades y eso nos permite aumentar la vegetación y también los o el uso de los espacios para implementar soluciones basadas en la naturaleza también apoyamos a tres estudiantes de maestría en sus estudios y en su investigación sobre distintas adaptaciones de los ecosistemas y el uso de sar de del sargassum y su gestión desarrollamos distintas pautas distintos documentos para llevar adelante distintas actividades como por ejemplo las plantaciones urbanas explica las especies que se utilizaron los beneficios de las mismas y da una pauta paso a paso de cómo se pueden replicar o llevar adelante estas actividades el proyecto se centró en zonas urbanas para poder reintroducir la naturaleza en las ciudades para combatir algunos de los desafíos que vamos a enfrentar y que enfrentamos debido al cambio climático como por ejemplo el calor las olas de calor menos precipitaciones y el aumento de las inundaciones también muchas gracias eso sería todo de mi parte gracias Anis muchísimas gracias por una presentación tan informativa y por darnos esperanza porque básicamente eso es lo que necesitamos necesitamos soluciones basadas en la naturaleza bien no sé si me ven estoy teniendo un pequeño problema creo que no puedo iniciar mi video pero me escuchan ¿verdad? me confirman si me escuchan bien perdón no sé por qué no puedo no sé por qué no puedo iniciar mi video pero en fin Janis muchísimas gracias por tu presentación las soluciones basadas en la naturaleza es lo que necesitamos son las soluciones neces hay hay muchas gracias especialmente bueno como dijo el doctor Pablo Méndez que tenemos problemas con la urbanización decimos que las personas que viven en ciudades necesitan espacios verdes necesitan estos espacios y es uno de los problemas de la urbanización así que muchas gracias por contarnos cómo eso puede ser posible y esperamos volver a escuchar más novedades acerca de su proyecto a futuro que este sea la primera de muchas instancias de comunicación lindona es nuestra última presentadora nos va a presentar bueno lo que hubiera presentado la doctora Winchester ella nos va a contar y la doctora Winchester va a presentar después así que bueno ansiamos escuchar tu presentación lindona muchísimas gracias muchas gracias doctora Henry saludos a todos a todas sé que tenemos personas conectadas de distintas zonas horarias voy a compartir mi pantalla me confirman doctora Henry si pueden ver mi pantalla y si me escuchan bien también si podemos escucharte te escuchamos y también vemos tu presentación en pantalla completa gracias hoy voy a hablar acerca de un proyecto que fue patrocinado por la OPS para establecer un umbral de calor en función al impacto en Granada quiero mencionar a las personas que participaron o contribuyeron en nuestro estudio con el comité de dirección vemos que hay distintas organizaciones internacionales y regionales quienes contribuyeron a el a la instrumentación y al al monitoreo de este estudio quiero hablar de el por qué hacer este tipo de estudios en el caribe el primer orador ya mencionó acerca de lo que se hizo en puerto rico y en estudios en otros lugares y yo quería mencionar en particular que como región nos faltan estudios estudios que investiguen o estudios que analicen la correlación entre el calor extremo movilidad y morbididad y mortalidad se han hecho algunos estudios en las islas del caribe en general pero desde el punto de vista de los pequeños estados insulares como granada y otras islas nosotros no comprendemos realmente la carga y el impacto de las temperaturas en nuestras poblaciones algunos estudios se hicieron sobre las altas temperaturas y la ganadería por ejemplo cerdos los huinos también vimos estudios acerca del calentamiento de los océanos y la pesca la OMS creó una tabla una lista que indica los efectos directos e indirectos de la exposición al calor extremo ahora la ciudad también está promoviendo una mejor predicción de las olas de calor para la región es bueno no solamente poder anunciar que se está viniendo o que en curso tenemos una ola de calor pero es bueno que el Caribe pueda desarrollar capacidades de predicción para que la población esté advertida por anticipados sobre este tipo de eventos y poder prepararse mejor debemos crear evidencia del impacto gestionar conocimientos y asegurarse que los pequeños estados insulares se puedan beneficiar de la investigación que se hace en otros países y poder distribuir esta información en la región quizás ustedes conozcan el documento de la OPS para guiar a nuestros profesionales de la salud y profesionales médicos sobre enfermedades asociadas al clima y algunos de los protocolos de gestión clínicos y que se pueden utilizar en esos entornos acá se nos dice que el impacto de la temperatura es muy importante en la región y debe ser una de nuestras principales inquietudes esta es la tabla de la OMS y muestra como vemos aquí todo esto que realmente va a impactar las visitas a las salas de emergencia las admisiones a los hospitales y también la mortalidad por supuesto esto también va a tener un impacto en el funcionamiento en la distribución de fondos en la gestión de capacidades y en los mecanismos generales de la respuesta del sector de la salud tenemos que analizar estos aspectos en detalle por ejemplo las temperaturas impactan la mortalidad las visitas a los centros de emergencia etcétera este estudio lo hizo la OPS yo fui consultora para el proyecto y la intención en realidad fue desarrollar una metodología para crear umbrales de temperatura en los países del Caribe en Granada se hizo uno de los proyectos pilotos para este estudio y se buscaba crear distintas acciones asociadas para la salud en instancias de calor sistemas de alerta temprana y eventualmente reducir la morbilidad y la mortalidad en las poblaciones del Caribe quiero destacar dos puntos que fueron bastante únicos de este abordaje cuando vimos los estudios que se hicieron en otros proyectos se utilizaron distintas metodologías en el mundo nosotros nos centramos en una metodología que creemos bastante única y que nos puede dar información muy detallada con respecto al impacto de la en la salud en el Caribe utilizamos no solamente un proxy mortalidad o morbidad utilizamos un enfoque que le decíamos de proxy doble no solo vimos el impacto en la mortalidad sino la morbilidad también al mismo tiempo utilizamos y esto también se utilizó en distintos proyectos nosotros incluimos lo que dijimos una acumulación o días de exposición acumulada utilizamos un modelo no linear de LNM en inglés para nuestro estudio y así pudimos obtener resultado de lo que nosotros le llamamos la interpretación hacia adelante es una predicción del resultado luego de que la exposición de X cantidad de días es decir cuál va a ser el riesgo o cómo se va a ver aumentado el riesgo si la exposición a esta condición dura una X cantidad de días y también una interpretación hacia atrás pero en esta presentación nos vamos a centrar en esa interpretación hacia el futuro o hacia adelante distintas medidas de asociación para volver a cierta clase de epidemiología o de estadística que podemos haber tenido en el pasado el modelo es el de riesgo relativo es decir la probabilidad de que suceda un evento hablamos de visitas a las salas de emergencia admisiones hospitalarias y mortalidad la probabilidad de que uno de estos eventos ocurra con una exposición versus la probabilidad de que el evento ocurra sin esa exposición como Granada es una pequeña isla 133 millas cuadradas asumimos que toda la población se ve expuesta cuando ocurre un evento versus a la situación en donde el evento no ocurra utilizamos registros del hospital general esas fueron algunas de las limitantes del estudio nos centramos en un único sitio sentinela y también se trabajó con el supuesto de que toda la población se vio expuesta a esa temperatura de un cierto nivel entonces los datos epidemiológicos que obtuvimos del hospital general y también del ministerio de salud los datos de mortalidad para los años que vemos acá visitas a la emergencia 2016-2019 admisiones hospitalarias 2014-2019 y los datos de mortalidad del ministerio de 2014-2019 logramos tener una base de datos bastante importante de la oficina meteorológica que está ubicada en el aeropuerto internacional Maurice Bishop al sur de la isla obtuvimos datos de promedios entre 2005-2020 incorporamos datos de los años respectivos en función a lo que queríamos modelar el periodo que íbamos a contemplar en este modelo ven en pantalla que los factores son de temperatura humedad relativa para poder determinar si esto tenían impactos en los tres resultados de la salud también el índice de temperatura que es un índice compuesto nuestro primer presentador indicó que acá se analiza la temperatura considera la temperatura y la humedad relativa en conjunto eso es el índice acá vemos el proceso que se llevó recopilación de datos análisis e interpretación limpieza de los datos bueno un proceso típico que uno sigue al conducir al realizar este tipo de estudios ¿cuáles fueron los resultados? ¿qué observamos? y esto es lo que me interesa compartir con ustedes la mayor probabilidad de un mayor riesgo hablamos de riesgo relativo de morbilidad y mortalidad en la población de Granada estaba asociada con cambios en temperatura y en el índice de calor el índice de calor recuerden que es un índice compuesto que considera la temperatura y la humedad relativa en conjunto es un índice compuesto estos dos la temperatura en sí mismo y ambos en conjunto van a tener el mayor impacto en los resultados de salud en Granada lo cual es muy interesante quería mostrarles lo que está pasando en Granada con la temperatura y los valores del periodo 2005 a 2020 verán aquí si se fijan con atención verán que si ponemos una regla aquí en esta línea vemos que en los últimos años aquí a partir de este punto vemos que los valores están aumentando entonces hay indicios de que la temperatura ha aumentado en Granada también verán aquí que hay menos valores por debajo de la línea a medida que avanzamos en el tiempo en comparación con 2005 en los primeros años entonces en los valores vemos aquí los puntos y ven mucho más a medida que avanzamos en el tiempo que hay menos valores por debajo de la línea principal esto indica que la temperatura realmente está aumentando en el país también vimos lo siguiente vemos a los valores que eran igual o mayores que el percentil 98 y lo que vemos aquí en la marca de 33 grados celsius vimos que hay un aumento del 190% en el riesgo de mortalidad dentro de uno o dos días y eso es muy importante los otros valores no fueron tan notorios y el riesgo fue menor pero igual vimos que hubo un aumento del riesgo una vez que el número superior a uno esto representa algún tipo de aumento del riesgo pero el mayor fue cuando la temperatura era de 33 grados celsius allí percibimos un aumento del 190% en el riesgo de mortalidad en el periodo inmediato y eso es muy importante también vimos aquí que para el índice de calor cuando el índice de calor estaba en 35 grados celsius había un aumento del 120% fíjense lo que sucede en los valores del 98% y por encima estas son las condiciones que tenemos en Granada un aumento del 300% del riesgo pero en 41 grados fue 400% el aumento no solo el riesgo de mortalidad sino también de hospitalizaciones entonces es probable que se internen más personas y eso estará asociado con un aumento en el valor de la temperatura perdón del índice de calor pero para la temperatura será también aumenta también la mortalidad y como el índice de calor el aumento es notorio para terminar a partir de estos hallazgos que es lo que recomendamos que hacemos y esto es lo que recomendamos para Granada que haya un sistema de alerta de tres etapas en 29 grados Celsius por lo que vimos aquí si bien el cambio no fue notorio seguimos alentando a la gente que tenga cuidado 30-32 mucho cuidado 33 y más peligro porque ha habido cambios notorios con respecto al aumento del riesgo de muerte cuando las temperaturas alcanzan los 33 grados Celsius y el índice de calor cuál es un índice mejor para utilizar a la hora de medir los impactos 35-38 cuidado 39-40 cuidado extremo 41-45 peligro cuando se llega a ese punto y estoy segura de que verán a partir de lo que hemos visto recientemente en el Caribe que de hecho estamos viviendo este tipo de condición y existe la necesidad de alertas de calor para proteger la salud de la población debemos considerar las medidas de adaptación para que podamos informar a la población antes de que tenga que sufrir estas condiciones también los estudios que hicimos tuvieron limitaciones y queremos compartirlo con ustedes la mayoría de los datos están basados en papel todavía estamos haciendo la transición a los registros electrónicos pero en ese momento trabajamos con papel también nos centramos solamente en un sitio sentinela como dije el hospital general y no utilizamos datos para un periodo prolongado la mayoría de los estudios de otros países estudian un periodo más amplio y creemos que el periodo debería ser mayor a 30 años y ese es el final de mi presentación muchas gracias muchas gracias doctora telesford claramente ha sido una presentación sumamente clara y con buenos lineamientos para el futuro sabemos que no puede no existe cambio de política sin evidencia sin datos basados en la evidencia no sé exactamente creo no sé por qué no se ve la cámara capaz que no soy muy linda pero bueno nos quedan muy pocas pocos minutos para preguntas así que Janice doctora telesford Janice si pudieras prender tu micrófono de vuelta vamos a tomar algunas preguntas quizás una para cada uno porque no tenemos tiempo pero me gustaría recordarles por favor que se unan al grupo de whatsapp que está en el chat es la mejor forma de estar informados y de saber hacia dónde vamos otra cosa por favor completen la encuesta posterior al curso hagan clic en el link y allí encontrarán el lugar donde van a poder solicitar los créditos cme y el link será válido durante dos horas luego de la presentación a ver algunas de las preguntas voy a hacer las preguntas y luego les doy la palabra Janice cuál es el mayor desafío del proyecto City Adapt y para el doctor Pablo qué implica el cambio el calor extremo frente al cambio climático para las personas que viven en el Caribe hay calor todo el día y todo el año y la mayoría de las personas no tienen los recursos para adaptarse qué implementaciones sugeriría además de la implementación del gobierno y la doctora Telesworth parece que el resultado se midió a nivel individual o en un hospital en particular cómo se mide entonces la temperatura y la humedad para relacionarlas con el resultado quién quiere empezar Puedo empezar si quieren Bueno el principal desafío que enfrentamos fue poder lograr que las entidades del gobierno tomaran el proyecto con seriedad y que fueran parte del mismo queríamos trabajar con en principio con la corporación municipal porque eran responsables de la planificación y el desarrollo pero no se generó el interés que queríamos así que el desafío principal era poder conseguir el interés de la persona tuvimos que improvisar y trabajar con otros socios locales eso es importante tratar de acudir donde está la ayuda está muy bien Doctor Méndez ¿Quieres seguir? Sí no quiero pero lo voy a hacer muchas gracias Bueno preguntaste sobre repito la pregunta sí por favor ¿Qué quiere decir el calor extremo frente al cambio climático para las personas que viven en el Caribe para el futuro? Si bien hay calor todo el año ¿Qué implementaciones sugeriría además de la intervención del gobierno? Muchas gracias ¿Qué quiere decir esto para la región del Caribe? En primer lugar tenemos que trabajar con la percepción del riesgo somos isleños y vivimos en un ambiente tropical cálido y húmedo creo que este tipo de peligro y creemos que esto no está afectando la salud no está afectando los ecosistemas y de hecho sí lo están haciendo hay evidencia en las islas de estas consecuencias tenemos que trabajar con estas ideas erróneas porque en el Caribe la gente cree que no nos está afectando la gente en Texas también piensa que están acostumbrados al calor en Arizona también y también mueren y si vamos a otros lugares no sé a Siberia están acostumbrados al frío pero bueno tenemos que trabajar con estos conceptos erróneos y también fortalecer las capacidades de comunicación tenemos que ser coherentes con el mensaje para poder brindar una mejor respuesta hay muchas otras iniciativas actualmente no necesariamente relacionadas con el gobierno por suerte hay muchas organizaciones basadas en la comunidad miles diría en Puerto Rico muchas de ellas trabajan con la sostenibilidad y la adaptación al clima las comunidades entonces están realmente haciendo algo y comienzan a trabajar con respecto a la sostenibilidad y la adaptación y también trabajan con el tema del calor bueno tenemos que incluir a todos ciudadanos ciencia profesionales de la salud el calor es un problema tenemos que darnos cuenta y ver que aumenta las hospitalizaciones y que nos mata tenemos que despertarnos y hacer lo que nos toca ahora la pregunta para la doctora Telesfer pareciera que el resultado se midió a nivel individual o en un hospital en particular ¿cómo midieron la temperatura y la humedad para relacionarlo relacionarlas con el resultado? es una pregunta muy interesante y lo primero que tenemos que establecer y sé que tengo poco tiempo así que tengo que ir muy rápido pero me gustaría decir nuevamente que el índice de calor representa la temperatura y la humedad relativa de forma conjunta por lo tanto aquí se aplica una fórmula cuando utilizamos el índice de calor en el modelo contempla aquí la temperatura y la humedad relativa de forma conjunta quería decir eso entonces los riesgos relativos realmente indican la proporción de riesgo del resultado no es solamente el caso individual sino que hay que pensar en el resultado que se tiene en una población o grupo de aquellas personas que están expuestas versus las que no el resultado en este caso implica que se pueden usar datos de cualquier otro contexto elegimos el hospital general porque era accesible y porque había datos accesibles y disponibles pero se puede trabajar con cualquier otro contexto y desagregar la información por ejemplo nosotros estudiamos la mortalidad pero se puede trabajar con otra enfermedad el modelo entonces genera el riesgo aumentado relativo a aquellas personas que no están expuestas esto es lo que se genera aquí con respecto al riesgo relativo la proporción de riesgo nuevamente trabajamos con el resultado y el índice de calor es un índice compuesto es un índice meteorológico que toma en cuenta una fórmula temperatura y humedad relativa así que sí esto se puede hacer en otros países del Caribe con las metodologías que ya presentó la doctora Lazaro como se dijo en Puerto Rico también ahí está así lo podemos replicar sé que hay que terminar la sesión pero les vamos a contar qué es lo que se va a hacer en las próximas semanas así que vamos a darle la palabra a Hayley para que nos cuente qué va a pasar en la próxima sesión y por favor únanse al grupo de WhatsApp así reciben todas las novedades Hayley tienes la palabra Hola a todos y todas es muy bueno verlos si seguro me vieron o les mandé un mail suaheli Campbell soy directora de proyectos en el GCC H&E y me gustaría compartir con ustedes información sobre nuestra próxima sesión el martes 16 de abril vamos a explorar las vías o cómo el cambio climático impacta afecta la calidad del aire en el Caribe tenemos todo a nuestra moderadora de hoy y también tenemos doctora Andrea Sili y doctora Satish Sakamuri me gustaría recordarles por favor completen la encuesta del día de hoy si quieren créditos CMI SME y si no igual queremos sus comentarios para saber cómo mejorar el curso y para terminar si quieren recibir novedades de nuestro equipo de planificación por favor una hacia el grupo de whatsapp como dijo la doctora Henry es la mejor forma de estar actualizados con las grabaciones de video y bueno mandamos videos artículos etcétera muchas gracias por estar aquí en el día de hoy quizás el doctor hospeda les quiere decir algo más las palabras finales qué calor que hace bueno fue excelente la sesión de hoy muy informativa una presentación presentaciones que se complementaron muy bien y va a ser muy lindo verlos a todos y toda la semana que viene muchas gracias gracias fue muy bueno muchas gracias gracias